La tarde de este sábado 25 de noviembre se llevó a cabo la gran final de la Liga del Balompié Mexicano, donde los Chapulineros de Oaxaca se levantaron con la victoria al derrotar 3-1 a Nesa FC. Desde el inicio del primer tiempo, los Chapulineros se fueron al ataque contra la portería de sus rivales, logrando así su primera anotación al minuto 3 aprovechando la velocidad de David Piti Ábalos, ampliando el marcador al minuto 22 por parte del goleador Víctor Hugo Lojero. Me siento muy feliz porque es algo que trabajamos durante todo el torneo, que queríamos quedar campeones una vez más y gracias a Dios logramos el quinto campeonato. Sí, 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 la verdad que nos sorprendió el que haya venido tanta gente a apoyarnos y esperamos que en el siguiente torneo sea igual. Para el segundo tiempo y tras un juego donde ambos equipos pelearon fuertemente el balón, el lateral derecho de los Chapus, Richard Ruiz, anotó el tercer tanto de la tarde al minuto 50. Ya para el final del partido, Nesa anotó su único gol por parte de Alfonso Nieto al minuto 89. Feliz, ¿no? Aquí en casa se consigue el título deseado, el quinto como tú dices, y pues feliz que hoy la gente llenó el estadio, vino la familia, la directiva ahí arriba. Muy contento y agradecido con Dios que es el que nos permite estar aquí, ¿no? Juego duro, yo creo que Nesa también juega muy bien, por eso llegó la final, pero gracias a Dios el equipo se comportó a la altura y metimos los goles, que es importante y ahí está el resultado, ¿no? Que la gloria y la honra sea para él, ¿no? Para Dios. No, pues primero que nada agradecer a la gente y que nos siga apoyando, ¿no? Ya sea de su casa, de la televisión o aquí en el estadio, los esperamos. Muy agradecido con toda la gente que siempre está apoyando. Con este resultado, los chapulineros de Oaxaca consiguieron su quinta copa de la Liga del Balompié Mexicano, agradeciendo a toda la afición que este sábado se dio cita en el estadio independiente MRCI para apoyar a su equipo oaxaqueño, reportándose una asistencia de 3,472 personas a este gran partido de fútbol. Híjole, muy contento, la verdad es que es el reflejo del trabajo que veníamos haciendo torneo con torneo, entonces la verdad me siento muy contento, muy pleno con la institución, con el equipo, entonces la verdad es que estoy disfrutando mucho este momento. Ahorita disfrutando mucho la final, creo que la final fue un partido muy intenso de ida, de vuelta también, pero creo que demostramos que en nuestra cancha y con nuestra gente nos podemos hacer muy grandes. La verdad nosotros nos brindamos para ellos este espectáculo, este triunfo, este trofeo es para la gente de Oaxaca, que sepa que en Oaxaca hay un fútbol excelente, que tienen un equipo que lo lleva en el corazón, entonces la verdad, invitarlos, que sigan viniendo, que sigan presenciando a los niños, a los papás, este es un espectáculo familiar y creo que nos brindamos para ellos. Finalmente, se entregó el trofeo como campeón goleador a Víctor Hugo Lojero, de los Chapulineros de Oaxaca, quien consiguió 18 anotaciones en la temporada, y a Alain Rashif Estrada, de Nesa FC, como mejor portero, quien solo permitió 5 tantos en todo el torneo. Con información de Luis Rojano e imágenes de Belice García y Eric Díaz, MVM Noticias.